Música Buenas tardes, gracias por asistir a esta rara de prensa para anunciar nuestro espectáculo llamado Dios sabe la reina o God Save the Queen Soy señor Manoa, el representante de Dios sabe la reina aquí en México y bueno, estamos muy contentos de volver a Guadalajara y sobre todo al auditorio Telmex que es un recinto que a nosotros nos ha marcado porque batallamos mucho para entrar por ser una banda tributo, pero en base a la calidad del mismo espectáculo poco a poco nos fueron abriendo las puertas este sería el tercer o cuarto año en el auditorio Telmex pues no sé si conocen un poquito a Dios sabe Dios sabe es la banda tributo a Queen desde hace 21 años y pues ha sido la banda insignia lo que es la compañía que maneja la película que manejó la película de Rapsuda Women este año vamos a estar en cerca de 100 ciudades alrededor del mundo y en México vamos a participar en 16 conciertos en los principales recintos como el auditorio de la UAP en Puebla el Coliseo de Centenario de Torreón estamos en la Plaza de Toros de San Luis Potosí estamos en el Domo de la Feria en León cuatro estamos en Guadalajara en el auditorio Telmex y después nos vamos al Hipódromo de Hermosillo al auditorio del Estado del Mexicali y esa parte de la gira la cerramos en el Museo Interactivo El Trompo seguimos la gira a nivel mundial en Chile, Argentina, Alemania, Londres, Liverpool, etc. es la recreación de Wembley 86 con todos los elementos escenográficos que tuvo el concierto fielmente recreados por la banda la verdad estos muchachos los hemos tenido en varios shows a nivel nacional y la verdad es una recreación fiel y exacta de Queen para todos aquellos que no pudieron verlo algunos pudimos verlo en el grupo original otros, la nueva generación no lo han podido ver este es el mejor Queen después de Queen y yo creo que eso es importante porque de alguna manera ayuda un poquito a refrescar el espectáculo lo que podemos decir es eso que se van a divertir los que no conocen a la banda se van a sorprender aquí hemos tenido muy buenos comentarios incluso de bandas como Maná la Fea mismo ha ido a ver el show y te ha parecido increíble yo los admiro bastante porque son bien profesionales son argentinos aunque los hacen en el escenario y bueno mucha gente piensa que son ingleses pero no, son de atleta, son de Rosario y los de la banda de Franzo de Ardena porque nosotros estábamos buscando que nos dieran un autógrafo y los chavos se acercaron a nosotros pidiéndonos una foto y bueno, a un servidor si no tenían gusto de conocerlo les dije, pues espérenme un ratito porque se están cambiando y nos dicen, no, no te preocupes nos esperamos, mi respeto y ya, pues, oye, ¿cómo se llama? y se me dice, Fran, suena y le dije, ah, no, 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 pásale nos estamos esperando la situación es aproximada de una hora con cincuenta y por ahí un anchor donde metemos ya las clásicas ya saben, te dejamos las canciones que todo el mundo quiere escuchar no digas cuáles no, 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 que no quede huella ahí que no quede huella ahí que sí pero, sí, son una hora cincuenta aproximadamente no, 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 no y ya, pues, oye, aquí y ya, pues, ya, pues, ya, pues y ya